Sin duda alguna, entre el afán de utilizar algunas herramientas mediáticas, se logró distorsionar toda esta situación. Mi situación de supuesta incompatibilidad, que no es realmente así, se hizo el trámite como corresponde, en los tiempos legales que corresponde. Yo he solicitado al Consejo Deliberante de Guayapima, cuando asumí, cuando fui elegido por el voto popular, solicité cumplir funciones ad honore, o sea, sin la percepción de haberes, en las cuales hay certificaciones de servicio, hay actas realizadas en el mismo Consejo Deliberante, y de esa manera pude trabajar ad honore, presentando proyectos productivos, que es lo que yo, lo que sé hacer, genera el puesto de trabajo, aportando, colaborando con la actual gestión del Consejo y del municipio de Guayapima. Mi situación legal, en la cual está en cuestión o cuestionada, no es realmente así. Yo presenté los papeles como corresponde, lo único que en este momento yo percibo, por la cual recibo una remuneración, es el cargo de director, en la cual estoy hace 25 años, director del Centro de Educación Agrícola, estoy hace 25 años. He solicitado la omisión del pago, como corresponde, en el Consejo Deliberante de Guayapima, y las horas de cátedra que tengo en la Escuela Agrotecnica, las podría seguir teniendo, nada más que yo desistí de ese tema, casualmente por el tema del tiempo. ¿Esto quiere decir que usted percibe un solo sueldo, y no, como se dice, un solo sueldo desde educación? Así es. Lo único que yo percibo, en este momento, es el cargo de director del Centro de Educación Agrícola, que ojalá fuese como dicen estos muchachos cuestionadores del momento, pero no, no es así, es mucho menos de lo que ellos dicen. Y bueno, sí es una remuneración considerada, teniendo en cuenta que mis años de antigüedad superan los 30 años, entonces... Pregunte, ¿desde el Consejo no percibe algún tipo de remuneración económica? Absolutamente nada, ni nunca lo recibí, ni siquiera combustible, ni gasto operativo, remuneración, absolutamente nada. Y pude, y se puede contactar en el mismo Consejo, que hice presencia todas las veces que hubo sesiones, pude trabajar con mis pares en las comisiones, como corresponde, presenté proyectos sumamente importantes, como ser una fábrica, o sea, la instalación de una fábrica de trapo de piso para el barrio Hongolí, proyectos productivos como el sectorial de olivo, que son 180 hectáreas más de olivo, de aceituna inmensa para Colonia del Valle, terminar de definir productivamente un pueblo como es Colonia del Valle, que ya venimos trabajando institucionalmente desde hace bastante tiempo. Bueno, eso, lograr aportar lo que nosotros sabemos, que es la generación del trabajo a través del desarrollo productivo de la zona, teniendo en cuenta mi orientación laboral. Concejal, habían salido difundidos vía redes sociales, recibo el sueldo de usted, lo pudo ver, son así, son verídicos, están adulterados, ¿qué opinión le merece esto? Y los recibos de sueldos que logré ver o que me pudieron pasar, porque realmente les digo, no le presto atención a lo que ellos publican, logré ver ahí, por supuesto, también la consideración dentro de la certificación de servicio de horas y cargos que son míos, los tengo, pero en licencia, no tengo licencia, lo que sí puedo aseverar que lo que cobro yo actualmente es únicamente el cargo de director del Centro de Educación Agrícola. Y vuelvo a reiterar, las horas cátedras que yo tengo, a mí me avala, me respalda el estatuto docente, que es la única ley que nos rige a nosotros los docentes, que es la 3122, en la cual yo puedo tener horas de cátedra, hasta 12 horas de cátedra, fuera del cargo de director, pero bueno, tiene que ver con cuestión de tiempo, ya más que todo por ejercer el cargo de concejal. Pero de todas maneras, se presentó el pedido de licencia correspondiente, pero como les digo, es lo único que tengo, lo que ellos hacen alusión, por supuesto, es incrementando ese ingreso que no es así. ¿Tampoco hay incompatibilidad, digo, entre ambas funciones? Tampoco hay incompatibilidad, estamos dentro de lo que corresponde, no hay ninguna incompatibilidad. Concejal, hace pocos días fue noticia, el Consejo Liberante de Guayapima asumieron nuevos ediles, ¿qué pasó con las autoridades donde usted queda al frente del cuerpo? Perfecto. Lo que le puedo decir con respecto a ese tema, que veníamos programando y desarrollando una sesión especial correspondiente para recepcionar y tomar juramento a los nuevos ediles que asumían dentro del Consejo Deliberante. Bueno, esa sesión especial se hizo y se hace casualmente esas fechas para tomar juramento a los ediles que ingresan. Hubo un orden del día aprobado por unanimidad en la cual no se puede modificar una vez que está aprobado por unanimidad, eso lo sabemos todos, todos los ediles y esta gente que anteriormente pasó por el Consejo lo sabe. Pero bueno, hubo un pequeño disturbio tratando de presionar a mi persona. Bueno, más allá de que la anterior presidenta del Consejo, la profesora Andrea Lobo, desistió por el hecho de que es actual senadora del departamento Capayán, desistió de su presidencia y yo la sucedí legalmente como corresponde porque soy vicepresidente primero del cuerpo. Entonces, alguien tenía que quedar a cargo del Consejo Deliberante. Si no hubiese sido yo, hubiese sido otro edil. La autoridad que sigue. Pero elecciones de autoridades en las sesiones especiales no se realizan. dentro de la reglamentación interna del Consejo Deliberante avalada por la ley no se realizan en sesiones especiales de elección de autoridades. Sí se lo tiene que realizar en una sesión preparatoria 10 días antes de una sesión ordinaria que son más o menos la última semana de febrero. Eso es así. O sea que en febrero se van a elegir las nuevas autoridades del Consejo Deliberante. Sí señor. La última semana de febrero estaremos llamando a sesión preparatoria para la elección de las nuevas autoridades del Consejo Deliberante. Eso es lo que corresponde. Eso es por reglamentación, por ley. Desgraciadamente esta gente, desesperada, después de tomar juramento, desesperada por hacerse cargo, por asumir como presidente, vicepresidente. No tengo bien en claro quién es quién. Hoy, por algunas artimañas de la política generada por ellos, lograron tener la mayoría supuestamente y bueno, exigían una sesión especial dentro de la sesión especial nuestra para la elección de autoridades. Y si no se lograba desistir o hacer desistir al presidente en ese momento, que era yo, por reglamento presionaron por la fuerza, porque esos ediles nuevos, tanto Jorge López como Jorge Santillán, se presentaron con una horda de militantes que, bueno, de distintos colores, lo importante era hacer fuerza, presionar y tratar en lo posible de imponerlos por la fuerza, que es un poco lo que los viene caracterizando desde hace bastante tiempo. tratando en lo posible, siempre, siempre ocurrió, eso nos dice la historia del Consejo Deliberante de Guayapima, porque este personaje ya estuvo en el Consejo Deliberante, de destruir, sin duda alguna, la autonomía, destruir la integridad democrática de las instituciones. Nosotros desde el cuerpo de ediles anteriores y los que seguimos, hemos tratado de hacer las cosas como corresponde, y es lo que se hizo. Y al no darle lugar a sus peticiones fuera de contexto, porque había una orden del día aprobada por unanimidad, en la cual se tiene que regir a rajatabla, y en la cual no había ningún indicio, ni ninguna insinuación o anoto o lo que sea, de agregar en el orden del día la elección de autoridades, que tampoco le correspondía. Nosotros, yo personalmente, me basé en eso, en continuar con el orden del día, y bueno, quedó sin efecto el pedido, que tampoco se le dio la palabra, porque estaba fuera de lugar. Concejal, ahora fue trasladado el Consejo a otra dependencia, ¿cómo está esa situación? El Consejo Deliberante de Guayapima venía padeciendo desde hace bastante tiempo una falta de remodelación, ampliación por funcionamiento. Infraestructura. Con el tema de infraestructura. Y se logró, a partir de este principio de este año, comenzar con una construcción y ampliación de espacios importantes. Entonces, lo que nosotros logramos hacer para el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de las sesiones, deliberar o realizar las sesiones en otro lugar, como el NAC de Guayapima, pudimos hacerlo incluso ahí en las instalaciones también del Consejo, en algún momento, pero tienen que ver, no traslado obligatorio por conveniencia de nadie, sino hemos trabajado todo el año en otras instalaciones por el tema de refacción y ampliación del edificio del Consejo Deliberante. No había ninguna animosidad ni predisposición. Lo pueden ver en las actas por las cuales viene funcionando desde principios de este año en otro lugar. ¿Ahora dónde va a funcionar o hasta cuándo va a estar en otro lugar? Bueno, hemos avanzado con respecto a ese tema, casualmente para tratar de tenerlo disponible para el comienzo del año próximo, parte de la instalación, hemos apurado el tranco con respecto a ese tema, y lo que queremos lograr es que esté disponible para el comienzo del año, porque nuestras sesiones, nuestra actividad de Consejo ya caducaron hasta fines del mes de febrero, que son las preparatorias. Consultarle por último, en cuanto a lo que acaba de manifestar, ¿cuánto tiempo le queda a usted de mandato y si tiene intenciones de seguir al frente del cuerpo deliberativo? Hasta el momento, por reglamento, yo estoy hasta fines del mes de febrero, a cargo de la presidencia del Consejo, como corresponde, como lo dice el reglamento, se harán las elecciones de las autoridades, nuevas autoridades, lo que yo anhelo a futuro es que realmente, una vez que se realicen las elecciones, que realmente quede, esté yo o esté alguno de mis compañeros ediles, que sea por el bien de la institución, no con el ojo puesto en beneficiarse personalmente, como lo caracteriza a nuestro nuevo colega y legislador Jorge López, y se lo digo con nombre y apellido, a eso lo caracteriza por eso, porque lo hizo siempre. Va, él va a hacer la diferencia, si no lo saben, se lo estoy diciendo, él va a hacer la diferencia económica, con distintas artimañas, que una de esas es presionar al intendente, presionar a los otros ediles, y es una lástima que hoy personajes como esa persona, como ese, podamos contar dentro del cuerpo deliberativo, en la cual sin duda alguna no vamos a contar con ningún proyecto que tenga que ver con el bien común, sino, como siempre, rompiendo, destruyendo, la institucionalidad democrática no le interesa para nada, ojalá que los ediles que entran en este momento, como Jorge Santillán, el mismo Sergio Reynoso, que están de su lado, puedan tener en cuenta ese tema. Yo creo que de una vez por todas, tenemos que tomar la carta en el asunto y trabajar por el bien común, por la gente, por el hecho de que nos han elegido, por eso es que nos han elegido, esa es nuestra tarea. Pero bueno, desgraciadamente, estos personajes siempre están, vivieron siempre de la política, viven de la política, y desgraciadamente quieren seguir viviendo enquistados en distintos cargos, expectantes, tanto de la Cámara de Diputados, como concejales, que en este caso entró de casualidad, porque ni siquiera la gente lo votó, entró por los votos de otras personas, y por errores que nosotros mismos hemos cometido. Pero bueno, y desgraciadamente, tiene la venia o la custodia política de otros personajes legislativos, que también andan rondando como vecinos nuestros, que perjudicaron muchísimo a Capayán, le hicieron muchísimo daño, y que quieren volver al ruedo para hacer lo que ellos saben hacer, que es únicamente la diferencia. Gracias. 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 Gracias.